También el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, manifestó consternación ante el ataque a la exmandataria argentina. En su cuenta de Twitter, Díaz-Canel trasladó la solidaridad con Cristina Fernández, su gobierno y el pueblo de la nación austral. La Asamblea Nacional del Poder Popular condenó el intento de asesinato, mensaje similar al de la Cancillería cubana a través del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. Autoridades e instituciones políticas cubanas mostraron su respaldo. Se sumaron también cientos de usuarios en las redes sociales. Cuba ha brindado apoyo a la vicepresidenta argentina en medio del juicio políticamente motivado que busca proscribirla y condenarla a 12 años de prisión.